De vez en cuando lo mueves bien, de vez en cuando Hacéndome libre Hacéndome libre Hacéndome libre Hacéndome libre La unción está cayendo aquí La unción está cayendo aquí Hacéndome libre Hacéndome libre Hacéndome libre La unción está cobrando en ti La unción está cobrando en ti Hacéndome libre 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 Haciéndote libre Ahora, en el nombre de Jesús No es salvo los padres, te lo ruego La unión está cayendo el sol aquí Eres libre y cada vez se enferma en estos riñones Ahora, la unión está cayendo aquí Haciéndote libre Haciéndote libre Ahora usted va a ser libre de esa enfermedad Y eso que estaba atormentado Señor, toda obra de enemigo Y toda enfermedad Ahora, desatada y reprendida en el nombre de Jesús Y escucha la fuerza por la palabra y por su nombre Ahora, desatada y reprendida en el nombre de Jesús Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Ahora, desatada y reprendida en el nombre de Jesús Ahora, desatada y reprendida en el nombre de Jesús Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Ahora, desatada y reprendida en el nombre de Jesús ¿Alguien más necesita un milagro? Algo está cayendo aquí Señor, desatada y reprendida en el nombre de Jesús Su gloria sobre mí Recibe, recibe Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí ¿Alguien más necesita un milagro? el caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo. Y su gloria sobre mí. Sanando heridas. Levantando al caído. Su gloria está aquí. Y su gloria está aquí. Sanando heridas. Levantando al caído. Su gloria está aquí. y 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